Señor Herrera, ¿considera a la Junta de Castilla y León la posibilidad de contratar al señor Chicote para así conocer de primera mano la verdadera realidad de las residencias de mayores de gestión privada en Castilla y León? Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Fernández, no consideramos esa posibilidad. Lo que sí que expresamos, aprovechando su pregunta, es nuestra absoluta confianza en el buen hacer de los profesionales públicos de la inspección, tanto de salud pública como de los servicios sociales. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Herrera, le voy a empezar diciendo dos cosas. Al señor Chicote no sé, pero lo que sí que tendrían que hacer es incrementar de forma exponencial el número de inspectores para así aumentar la inspección y evitar situaciones abominables como esta. Y en segundo lugar, quizás ustedes prefieran una televisión únicamente con nodo y no con programas que hacen denuncias de situaciones tan lamentables como esta. Desde luego, yo estoy absolutamente horrorizado y situaciones como estas denotan y dejan al aire las vergüenzas de su gobierno, su inacción. Su falta de asunción de competencias y sus responsabilidades, su dejadez absoluta y su falta de preocupación por las personas, por los más vulnerables, por nuestros mayores, que se ven abocados a un terrible desamparo en residencias como estas, casos como Bavirafuente y Castellanos de Moriscos son los más extremos. Pero para centrar el debate y para que usted no caiga en la tentación de intentar eludir responsabilidades y echar la culpa a los pobres funcionarios que bastante hacen con lo que tienen, le diré que el artículo 71.10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Junta que usted preside la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, incluyendo el ámbito de atención a las personas mayores. Que la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León establece en su artículo 47 que las facultades de inspección y de sanción atañen a la Consejería de Familia e Igualdad y que la Ley 10.2010 de Salud Pública y de Seguridad Alimentaria estipula de forma muy clara en sus artículos 9, 21 y 43 las competencias de inspección sanitaria y de seguridad alimentaria que competen a la Consejería de Sanidad. Pues bien, en este marco, el programa de la sexta que conduce el señor Chicote pone el foco en la nefasta gestión que hace la Junta de Castilla y León en materia de vigilancia y supervisión de la atención a las personas mayores en residencias privadas y en residencias públicas, pero de gestión privada en Castilla y León. Ponga un chicote en su vida, señor Herrera, porque es muy triste que tenga que venir una televisión nacional a que toda España conozca con horror y con estremecimiento una realidad que nosotros llevábamos más de un año denunciando. Y es deleznable que ustedes han pasado por el arco del triunfo y hayan hecho oídos sordos de las continuas y reiteradas denuncias que nuestro grupo parlamentario ha hecho de esta abominable situación. Ante eso, ustedes han quedado mirando como las vacas al tren, con una dejación de funciones que es irresponsable y que es indigna de un gobierno que de verdad se preocupe por la gente y por nuestros mayores, cosa que desde luego ustedes no hacen. Lo que estamos hablando y denunciando es algo gravísimo con situaciones sangrantes. En la residencia de Babila Fuente las ratas campan a sus anchas. Hay alimentos apilados junto a la basura. Hay comida sin trazabilidad adecuada y sin verificar. Estamos hablando de que las muestras de comida se guardan en bolsas de joyerías. Estamos hablando de paquetes de pañales que se reutilizan. Estamos hablando de oprobios tan enormes como pacientes deshidratados, como que no se suministan los tratamientos adecuados. Por no hablar del rosario de legalidades en materia laboral, como por ejemplo planillas de trabajo fraudulentas. Y yo me pregunto, ante esta lacerante situación, ¿dónde queda el control administrativo, la vigilancia y la supervisión? ¿Qué responsabilidad y es competencia de la Junta de Castilla y León? Pues imagino que en el mismo lugar que queda su vergüenza, olvidada en el cajón del recuerdo y del olvido. Después de más de un año de denuncias de nuestro grupo parlamentario, de los trabajadores y las trabajadoras, de residentes y familiares, tiene que llegar un programa de televisión para que ustedes ahora digan que están siendo muy rigurosos y que van a aplicar una sanción de 60.000, 66.000 euros. Pero de verdad no se les cae a ustedes la cara de vergüenza. Si albergasen un ápice de dignidad, presentaría hoy mismo su dimisión, junto con la de los gerifaltes de ambas consejerías. Porque, insisto, llevamos un año denunciando esta galería de los horrores y ustedes lo quieren despachar con una multa de 66.000 euros. Para colmamos de recordar la dureza y el rigor que tienen ustedes con determinadas empresas privadas. Y he de inventar aquí el ignominioso caso de Serunión, esa empresa que suministró tuercas y larvas de gusanos a niños y niñas en colegios de León y de Segovia. Y ustedes fueron tan severos con esa empresa que rebajaron la sanción inicial de 134.000 euros hasta dejarla solo en 21.000, manteniéndose la concesión de esa licencia. Esto es un bochorno. Ustedes tienen el deber, la obligación y la responsabilidad de controlar, de vigilar, de supervisar y de sancionar. Y ustedes pueden decretar el cierre preventivo o el cierre definitivo de las residencias, pero está claro que son muy laxos y tolerantes con determinadas empresas privadas. Y decía Leonardo da Vinci, quien no castiga el mal, ordena que se haga, porque supuestos que situaciones dantescas como esta se repiten en otras residencias de Castilla y León, ante la pasividad de la Junta de Castilla y León, con determinadas empresas privadas que ven en nuestros mayores únicamente un nicho de negocio y que buscan solamente rentabilidad económica sin importarles el menoscabo en la atención e incluso en la salud de las personas en su senectud. Es por ello que nosotros abogamos por residencias enteramente públicas, porque entendemos que el bienestar, los cuidados y los derechos de nuestros mayores no pueden ser nunca un derecho, son un derecho, no pueden ser nunca un negocio. Es por eso que seguiremos denunciando situaciones y atropellos como estos y trabajando y dejándonos la piel para que el año que viene, en 2019... Señor Fernández, le llamo al orden. Usted está aquí para respetar el orden establecido y no puede protestar por el tiempo. No, no puede protestar. Así que le llamo al orden, señor Fernández. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, los casos que hemos conocido son graves y son absolutamente deplorables, indeseables. Y desde luego no hay ninguna laxitud por el hecho de que sean dos casos en relación a una red que usted conoce de 700 establecimientos, de 700 residencias para mayores. Hombre, me cuesta un poquito más darle credibilidad y sentido de responsabilidad a una afirmación que su señoría hace en la tribuna, acaba de hacerla, de que conoce muchos casos donde hay un fragante incumplimiento de las responsabilidades y deberes de atención a los mayores y que su señoría ni lo haya denunciado aquí, ni lo haya denunciado en la fiscalía, ni lo haya denunciado en ningún lugar. Eso es una irresponsabilidad. Pero, mire, me parece también que es poco decente generalizar dos casos graves, dos casos en relación a lo que es una red que creo que está bien valorada y que da también un gran servicio a decenas de miles de personas mayores de la comunidad. Usted me hablaba de las normas. Yo le hablo del desarrollo de las normas. Me podía haber preguntado por esto, pero su señoría lo conoce. En efecto, la Consejería de Sanidad, a través de los servicios de salud pública, vigila las condiciones de seguridad alimentaria en todos los centros, incluidos los centros públicos y, por supuesto, las residencias que sirven comidas. Mire, en el año 2007, con 531 inspectores públicos y 41 profesionales más de apoyo, realizó miles y miles de inspecciones y más de 3.200 auditorías de los sistemas de autocontrol que todos esos centros están obligados a implantar. Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades vigila el cumplimiento de la normativa de todos los centros, en este caso, de servicios sociales. Son 60 profesionales, 60 inspectores a los cuales usted aquí hoy, además, ha ofendido porque ha desconocido su profesionalidad. Mire, las residencias de Marras. En el ámbito sanitario, la residencia de Babilafuente ha tenido, desde 2017 hasta el día de ayer, 25 actuaciones de control y 14 la de castellanos. Por cierto, según los técnicos, según los profesionales, según los veterinarios, sin destacarse, detectarse más que algún incumplimiento leve. En el ámbito de los servicios sociales, esas residencias han sido objeto, desde 2017, de 14 actuaciones de control. Seis Babilafuente, ocho castellanos, que han dado lugar a cinco sanciones. Dos a la de Babilafuente, por una falta grave y otra muy grave, consistentes en multas, por un total de 66.000 euros y tres a la de castellanos, por tres faltas graves, por importe de 15.000. De todo esto tiene usted cumplida información, porque así se la hemos facilitado, porque se la hemos dado. Podemos facilitarle todavía más la de las últimas inspecciones realizadas con fechas 5 de septiembre, 6 de… Señor Fernández, guarde silencio. 5 de septiembre, 23 de octubre y 29 de octubre. En la última de las visitas, ya los inspectores, y aquí tengo las actas, señalan algunas novedades al respecto. Pero mire, voy a concluir con dos cosas. Usted ha ofendido la profesionalidad de los inspectores de la Administración de Castilla y León. Cientos de profesionales que se dedican a esta… Presidente, espera un momento. Señor Fernández, le llamo al orden por segunda vez. A la tercera vez que le llame al orden le voy a expulsar del hemiciclo. Guarde silencio y guarde el respeto debido, mientras que el que está en uso de la palabra le está contestando. Gracias, señoría. A pesar de la… Señora presidenta, a pesar de la experiencia, es verdad que perturba la muñeca diabólica que en algunos casos… Y finalmente… Señor Fernández, siéntese, por favor. Está en uso de la palabra el presidente. Usted utiliza otros calificativos en otros momentos que tampoco son afortunados o tampoco son los más agraciados. Por lo tanto, guarde silencio, señor Fernández. Y finalmente, señor Fernández, por si le interesa, estamos hablando de casos aislados. El año pasado, esa labor de inspección determinó que fueran 11 los centros de mayores sancionados y que con los controles se corrigen. Y, desde luego, quiero defender la asistencia en un sector que da empleo a muchas personas y que presta sus servicios con profesionalidad. Castilla y León cuenta con 47.000 plazas residenciales para mayores. Frente a lo que se ha dicho antes, 1.500 plazas más que al comienzo de esta legislatura. Tenemos la mayor cobertura de España, 7,8 plazas por cada 100 mayores. Tenemos también una cobertura que dobla, la de la media nacional, plazas por financiación pública. Y, desde luego, es un sector que merece todo el respeto. Y su indignación, trasládelo también a sus filas. Y recuérdele, por ejemplo, a su compañero de filas, señor Echenique, que conviene pagar la seguridad social de los asistentes personales.